El ejército informó que fue desmantelado un extenso complejo dedicado al cultivo de coca en Barbosa, el cual generaba ganancias mensuales de 9 millones de dólares para el Clan del Golfo. En un extenso territorio de 50 hectáreas se encontraban ubicados numerosos laboratorios construidos con madera y plásticos que según las autoridades se dedicaban a la producción de cocaína en el norte del Valle de Aburra. Este complejo tenía la capacidad de producir más de 7 toneladas de kilogramos al mes, lo que equivale, si sale al comercio, un aproximado de 9 millones de dólares. Durante la inspección realizada dicen que había una planta eléctrica con capacidad para abastecer de energía a siete estructuras, un transformador, diversas herramientas y equipos como prensas hidráulicas, empacadoras al vacío, cilindros de gas, compresores y tanques de almacenamiento. Es importante destacar que esta droga iba a ser comercializada a México. Se encuentran diferentes marcas, unas con una calidad mayor, la otra que se encuentra tenemos drogas de dos tipos. Durante el 2024 el ejército ha desmantelado más de 659 laboratorios, los cuales pertenecían a grupos armados y organizaciones narcoterroristas.